¡Suscríbete al canal! Un saludo es para Zuli XD ¡Hola Zuli! ¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias por el apoyo! Y bueno, pues aquí está tu saludo También tengo a Martina Belén de Har Valenzuela Dice, puedes hacer el tour por tu escritorio Y sí, pronto lo estaré haciendo Así que, gracias, gracias, gracias Y pues, espera eso muy pronto También para Shirley Bolaños ¡Muchas gracias, hermosa! Te mando un fuerte abrazo Y pues, gracias Otra vez, gracias Y también para Adriana Urea ¡Hola! ¡Un saludo hasta Colombia! Y pues, gracias, un abrazo También para Guadalupe Núñez Villarreal ¡Hola! Dice que acababa de hacer su tarea cuando le llegó notificación Pues, qué bueno que viniste Porque aquí está tu saludo ¿Qué tal? Y también para la hermosísima Carmen Gómez Que siempre está presente en todos mis videos Así que te mando un saludo y un fuerte abrazo ¡Hasta, hi! en España Y también para Emily Miller ¡Hola, Emily! ¿Cómo estás? También para Martín Cardoso ¡Muchos saludos y muchas gracias! También para Dino en Monoblogs ¡Hola, Dino! ¿Cómo estás? Hoy sí llegaste a tiempo ¡Hola, Dino! También para Nancy Violeta ¡Hola! Te mando un fuerte, fuerte abrazo También para Elvira Glez Que te he estado viendo ya también en todos los videos Gracias, te lo agradezco Te mando un fuerte abrazo También para mi hermosa Naya Perú ¡Naya! Te extrañaba Ya no te había visto ¿Qué está pasando? No, yo sé Yo sé, yo sé por qué Ya me mandaste un mensajito en Instagram Y espero que todo esté mejorando Pero bueno, te mando un fuerte abrazo Y pues deseándote lo mejor siempre También para Carolina Crespo Hernández Un saludo y un besote hasta España Y también para Nicole Palma ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? También para Zaira Ludmina Gracias, un abrazo hasta Argentina Bueno, Zaira es Argentina, dice que vive Y también para Happy Freer ¡Gracias, Happy Freer! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! También para Gabriel Taveras ¡Hola! ¡Un abrazo! Y para Charlotte Prado ¡Hola, hermosa! Muchas, muchas gracias por el apoyo De verdad, te lo agradezco Y pues no sabes Se siente muy bonita siempre que leo tus mensajes Bueno, tus comentarios Realmente eres súper linda persona ¡Se nota! ¡Gracias! También para Renata Casas ¡Hola! ¡Te mando un súper saludo! Y también para Alejandra Mascorro ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? De verdad que también eres una de las que siempre, siempre están aquí Y pues se lo agradezco muchísimo También para Mauli Rivera Dice Happy Friday, my friend ¡Oh, Happy Friday to you! Aunque hoy ya no es viernes Pero bueno Eso lo comentaste el viernes Así que hola, gracias También para Edith Lerma Jaramillo ¡Hola, hermosa! ¡Bendiciones para ti también! Y también para Martín Molina ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? Gracias, gracias por andar acá Aunque sea de maquillaje También para Carla Rincón ¡Un abrazo! ¡Saludos, hermosísima! Y también para Wendy Annette ¿Cómo estás? Gracias, Wendy Y también para Jonathan Apasa ¡Un saludo y un fuerte abrazo! Y para Nuria González ¡Hola, Nuria! Gracias, gracias por no perderte mis videos También para Shirley Violet Espinosa Muriel También pide el tour del escritorio ¡Pronto, pronto lo haré! También para Brenda Díaz ¡Hola! ¡También! ¡Pronto lo del escritorio! ¡Pronto, pronto, pronto! ¡Un abrazo! También para Yelo Sánchez ¡Cómo estás! Gracias Y también para Pepe López Dice Nueva Zoom ¡Pues qué padrísimo! ¡Bienvenido, bienvenida! No estoy segura si eres... Dice Yel Pepe López Entonces podría ser que seas nene Como podría ser que estés en la cuenta de alguien No sé Pero igual te mando un fuerte saludo Y también para... A ver, vamos a decir... Emily Miller ¡Ah! Creo que ya te había saludado Pero no importa También pronto el video del escritorio También para Diario de Uma Barbie ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? También para Nicole Ortiz ¡Hola, hermosa! Muchas gracias También para Juana Carmona Muñoz ¡Hola! Te mando un fuerte abrazo También para Mercedes Verguales Dice un saludo y todo mi apoyo ¡Gracias! Igualmente un saludo y todo mi cariño También para Ana Martínez ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias por siempre estar! También eres de las que siempre, siempre, siempre Estás presente Y te lo agradezco muchísimo También para Mari Reyes Te mando un fuerte abrazo, Mari ¡Gracias! También para... Nataniel Leonardo Melchor ¡Hola! ¿Cómo estás, Nataniel? También para Sofía Gómez Te mando un fuerte, fuerte abrazo Y pues qué bueno que sigas aquí Viendo los videos Qué bueno que te sigan gustando Después de varios años Y también para María del Socorro Hernández Ramírez Un abrazo y muchas gracias También para Jocelyn Pérez Uzi ¡Hola! Me pone, pues, ¡hola! ¡Hola! También para Marilu Villalpando Cruz ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Diste que dónde los conseguiste? Pues ahí lo dije en todo el video ¡Ja, ja, ja! Me dice que dónde los conseguí No viste el video entonces ¡Hm! Sospechoso eso Porque cómo no vas a saber Si lo dije en todo el video Pero bueno, muchos fueron en Walmart ¡Ja, ja, ja! También a Fernanda Rubalcaba Que nada más puso ¡Hm! Eso es un... O un... ¡Ja, ja, ja! No sé, pero ¡hola! ¡Ja, ja, ja! También para Dulce Marroquín ¡Hola, hermosa! Y por último para Fortino Hazo Que dice Juega Roblox No sé jugar Roblox Pero lo voy a decir A Junior que me enseñe Porque seguramente él sí sabe Pero bueno Esta fue la última personita Que comentó en este video Traté de irme Lo más rápido posible Pero les agradezco tanto su apoyo Y pues les mando muchos, muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Los quiero Y hasta la próxima ¡Bye, mis hermosos!